No menos buena que la anterior, pero sí algo más antiguo. Fue compuesta a principios de los 1960 por un prestigioso músico llamado Ricardo Dorado. En aquella época, las marchas profesionales que se componían eran marchas úneas. Es una marcha en la que su autor quiso expresar todo su cariño, todo su amor, todo su derroche hacia la Madre de Dios. El autor, el señor Dorado, se inspiraba en aquellos pasos de palio que, como uno de los componentes del antiguo regimiento del Soria número 9, hacía que brotaran en su mente distintos compases, distintas melodías, en el que, viendo a la Madre de Dios, hacía plenar en una marcha preciosa que a continuación vamos a escuchar. Una marcha en la que la mayoría de las bandas de música suelen interpretar en la Semana Mayor de Sevilla. Una marcha en la que a todo, no solo público, sino a todo músico, nos llega. Nadie, nada más, nada más. Va a tardar. Amén. 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 Amén.